que tal amigos yo soy Javier Montaño y estamos en uno de los lugares más bellos del mundo en el famoso 70 mile drive aquí en Pebble Beach estamos aquí con Mercedes Benz vamos a dar un pequeño recorrido por un tramo apenas de esta carretera bellísima al lado del pacífico y en este nuevo auto de Mercedes Benz el Mercedes AMG GTS este cupé deportivo con el cual Mercedes está volviendo a este segmento o de hecho está agregando este modelo a un segmento que prácticamente no no tenía una oferta compite con modelos como el 911 de Porsche el nuevo Jaguar F-Type y bueno Mercedes Benz lo está apenas introduciendo lo debutó el año pasado ya para la prensa especializada pero apenas ahora están empezándose a ver algunos en la carretera y realmente llama la atención tiene un motor V8 biturbo de 4 litros que genera 503 caballos de fuerza y siendo un modelo de AMG el motor hecho a mano con un técnico especializado allá en Alemania gran poder gran balance el lujo increíble que siempre tiene Mercedes Benz en sus autos lamentablemente esta carretera es muy bella pero no se puede aprovechar el poder que tiene este auto acelera de 0 a 60 millas por hora en menos de 4 segundos tiene los modos de manejo individual que uno puede ajustar según las preferencias personalizadas luego confort sport 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 plus y race que enseguida que uno cambia los modos de manejo el auto empieza a responder de forma diferente ahí escuchan el exhaust el sonido del tubo de escape que inmediatamente cambia según uno va modificando los modos de manejo así que un auto espectacular en una carretera espectacular aquí en Pebble Beach con Mercedes Benz y Mercedes AMG